Hay una historia en Baicarce. En 1960, el chueco Juan Manuel Fangio trajo de Europa un auto que no podía usar la nafta de acá. Las únicas que le servían eran las de los aviones. Entonces fue directamente a YPF a pedir que le hicieran una nafta especialmente para él. Y cuando la tuvieron lista, Fangio la aprobó pasando por la puerta de mi restaurante. Cada cosa hacía. Hoy, YPF ha desarrollado unas nuevas naftas que si Fangio viviera, las usaría. Porque te dan más performance sin dañar el medio ambiente. Y cuentan con la tecnología Repsol YPF. Claro que los métodos de prueba del siglo XXI son muy distintos a los de antes. Va a funcionar. Fangio XXI. Las mejores naftas. Solo en YPF.